Hola que tal chivetes, en este nuevo video veremos un nuevo lugar llamado Manhattan, el cual se encuentra en Nueva York. Hay tanto que hablar en Manhattan, aquí hay que concentrarnos en aquellas atracciones que son imprescindibles. En esta les mostraremos los mejores lugares donde puedes visitar Manhattan. Como primer punto tenemos el parque de Central Park. Recorre los senderos a pie o en bicicleta, tómpate en el Ship Middle con un picnic o rema por el lago y emocionate en la fuente de Bexada. Las posibilidades son infinitas, pero algo está claro, una de las cosas que tienes que hacer en Nueva York sí o sí es perderte uno o más veces por el Central Park, el parque más querido de sus habitantes y un oasis espectacular en la mitad de la jungla del asfalto. Como siguiente punto te recomiendo subir al Top of the Rock. Dale un descanso a tu cuello, en un lugar para levantar la vista hacia los rascacielos. Sube uno de los más grandes observatorios de Nueva York. Míralo cara a cara. La panorámica y Gran Manzana desde lo alto lo hace inolvidable. Comienza por el maravilloso Top of the Rock en el mítico Rockefeller Center y te acercarás aún así al Empire State Building. Y en el One World también te dejará boquiabiertos. Como tercer punto te recomendamos subir al ferry de Staten Island. ¿Quieres ver el rostro de la Estatua de Libertad si pagaron un dólar? Súbete al ferry gratuito de Staten Island. Conforme se aleja Manhattan tienes unas vistas preciosas del Downtown y aún más alucinantes en el atardecer y en el anochecer cuando los rascacielos iluminan. Sí, aunque este ferry no es para Liberty Island, si quieres ver la Estatua de Libertad y lo bien que se ve y conservado gracias a su edad, más acerca de otros lugares de Nueva York. Como siguiente punto te recomendamos visitar uno o varios museos. Entre ellos se encuentran el MED, el MoMA o el Museo de Historia Natural los cuales son auténticos tesoros de Nueva York. Podrás pasar uno o varios días enteros recorriéndolos y todavía quedarte con rincones y obras por descubrir. Pero si tienes tiempo, la ciudad está llena de museos increíbles tales como el Whitney, The Guguin, Los Cloisters, el Museo de Intrepid del Aire y del Espacio, The Morgan Learly y por mostrar solo algunos. Como siguiente punto te recomendamos visitar el pulso de Times Square. En ningún lugar de Nueva York el ritmo es tan frenético como en Times Square. Las pantallas proyectan anuncios luminosos sin cesar, los ruidos ensordecen, las multitudes de turistas ocupan cada centímetro y los vendedores artistas y artistas callejeros no descansan en ningún momento. Pasar por Times Square y sentir su pulso y su bullicio es obligado y también es obligado siempre regresar. Déjanos y te dejamos a ti tu elección. El siguiente punto es uno de los que más nos emociona a todos y es vivir a un musical de Broadway. En los teatros de Times Square y Broadway, noche tras noche se presentan musicales míticos y obras de teatro que emocionan al público y causan emociones sensoriales que te vuelven loco. Es por eso que entre las cosas que hay que hacer en Nueva York te recomendamos sin dudar ir a un musical de Broadway. Una experiencia increíble. Aquí tienes una recopilación de los musicales más famosos. Entre ellos se encuentran uno como el Rey León. Como siguiente punto te invitamos a que te emociones en el Grand Central Terminal. Entrar al Grand Central Terminal y emocionarte con la grandeza de su vestíbulo es una de las cosas que no puedes perderte en Nueva York. El tránsito, la gente, los andenes, el techo y sus constelaciones junto con el mercado de alimentos hacen unas galerías abovedadas lo cual vuelve un gran performance y hace que Grand Central sea una maravilla. Como siguiente parada te recomendamos cruzar el puente de Brooklyn. Cruzar el puente más famoso de Nueva York es indispensable tanto como una vez que llegas a Brooklyn viajar al barrio de Dumbo, pasear por las calles y disfrutar de las fabulosas vistas del Skyline de Manhattan desde el río. Si quieres cruzar Manhattan-Brooklyn sin multitudes, con tranquilidad también tendrás buenas vistas desde el puente de Manhattan y Winsburg Bright. Como siguiente parada te recomendamos relajarte en el parque de Bryant Park. El parque de Bryant Park no puede faltar en la lista de cosas que hacer en Nueva York. En medio del trajín de Manhattan es un oasis verde en el que los neoyorquinos pueden acudir, comer, descansar y disfrutar. El verano puedes ver pelis en los rascasilos en el ciclo del cine del aire libre y en invierno pasear por el precioso mercadillo navideño, ver el árbol de Navidad encendido y patinar sobre el hielo gratis. Otra parada que debes visitar es el Chelsea Market. Para escapar un día de lluvia de Nueva York, para zamparte un buen bogavante, para descubrir dónde se inventaron las galletas Oreo o para perder entre las decenas de tiendas originales. Cualquier excusa es buena para visitar el mercado de Chelsea. Y no es único mercado de Manhattan donde puedes comer. En Gotham West Market también está en Canal S Market o en Goseborg Market también podrás elegir entre varios puntos de comida estupendos. Así que te invitamos a que lo visites. Como siguiente punto te recomendamos ir a un partido de la NBA u otro deporte. Ver un partido de la NBA, béisbol, hockey sobre hielo o fútbol americano en Nueva York es una experiencia típica que debes disfrutar al máximo, incluso si los deportes no te apasionan. De igual manera te recomendamos subir a la Estatua de la Libertad. Una de las cosas más típicas que puedes hacer en Nueva York es visitar la Estatua de la Libertad. De igual manera te recomendamos que asistas a la avenida 5 de Rockefeller Center, la avenida más emblemática de Nueva York que es tan extensa que tiene muchos tramos de todo tipo, residenciales, tranquilos y comerciales. Como siguiente punto te recomendamos que te vuelvas locos en las compras y en los outlets. Las tiendas de la ciudad son tan tentadoras que seguro en algún momento caerás en sus redes. Hay desde electrónica, moda, papelería y golosinas los cuales te volverán loco. Y por último, alguna sugerencia gastronómica que te recomendamos es que te zambotas una hamburguesa típica de Nueva York. Algo que tienes aquí para hacer es hincarle el dieta a uno de los platos típicos, desde una hamburguesa a una pizza. Bueno, ahora que ya sabes dónde ir, te invitamos a que conozcas muchos lugares más, los cuides y los ayudes a preservarlos, ya que en un futuro albergarán a nuevos visitantes. Viva al 100, disfruta todo y ten un buen día.